Rafa Nadal comenzó el año en Australia, el tenista tenía compromisos profesionales y viajó acompañado de su mujer, Siska Pereyó, y su hijo. Sin embargo, una lesión en la segunda ronda lo apartó del Open de Australia, y el regreso a España fue antes de lo previsto. Rafa y Siska, que están volcados en el cuidado de su hijo Rafael y en sus negocios e inversiones, darán próximamente una noticia que será motivo de alegría para muchos. El tenista balear, tras su lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda durante el Open de Australia, lleva varios meses recuperándose para volver en plena forma. Este tiempo de recuperación le ha obligado a perderse un total de cuatro torneos que tenía fijados en su calendario del 2023, Doha, Dubai, Indian Wells y Miami. Además, tampoco pudo estar presente en la exhibición que tenía prevista en Las Vegas, junto a Carlos Alcaraz. Al parecer, el tenista continúa con la recuperación de su lesión, y ha comenzado a ejercitarse para volver lo más en forma posible. El balear enfoca su preparación pensando en su próximo objetivo, la gira de tierra batida. Para ello, Rafa trabaja en el gimnasio buscando potenciar su cuerpo para estar en óptimas condiciones. Rafa Nadal envía un mensaje a sus seguidores. El propio Rafa Nadal escribía en redes a sus seguidores, Hola a todos, hace tiempo que no me comunico con vosotros. Me he tomado un tiempo libre, comencé la rehabilitación, el gimnasio y la fisioterapia según las instrucciones de los médicos. Estoy preparándome para volver en las mejores condiciones, estoy triste porque no podré competir en Indian Wells ni en Miami. Unas palabras con las que el tenista comparte cómo se siente al no poder participar en las competiciones de la gira americana. Muy triste por no poder estar allí. Extrañaré a todos mis seguidores estadounidenses, pero espero verlos más adelante este año durante el verano. Hace meses, el deportista bromeaba al afirmar que su cuerpo era como un coche viejo, al que había que cuidar más que nunca. Mi cuerpo es como un coche antiguo, necesita tiempo para volver a arrancar, reconoció Nadal en una rueda de prensa. Ahora, meses después, parece que el coche vuelve a estar a punto, pues su nombre está en la lista oficial de jugadores del Barcelona Open Bank Sabadell 70 Trofeo Conde de Godó. Nadal regresa este mes a la competición tras semanas de recuperación. El torneo, que cumple este año su 70 aniversario, contará con la presencia de los dos tenistas más atractivos para el torneo. Rafa Nadal, que ha logrado 11 veces alzarse como vencedor del Conde de Godó. Y Carlos Alcaraz, que encabeza el ranking mundial de la clasificación del circuito ATP. David Ferrer, director deportivo del evento, ha sido el encargado de dar la noticia del regreso de Rafa Nadal a la competición. Ferrer, tras hablar con Carlos Costa, manager del tenista, ha explicado que Rafa está entrenando cinco días a la semana. La idea es que empiece ya en Monte Carlo, personalmente deseo que tenga una buena gira de tierra. El tenista ha compartido en redes una imagen en la que se le puede ver entrenado sobre tierra batida en su academia de Manacor. Además, también ha publicado otra instantánea junto al mensaje c, b, work in progress refiriéndose a su regreso, coming back. Una noticia, la de la vuelta a las pistas de Rafa Nadal, que tanto él como su mujer Sisca Perelló estaban deseando compartir.